qué tal cómo están amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a un vídeo más vamos a hablarte referente esta información tan importante porque ya estamos cerca o más bien ya estamos en septiembre depende a qué hora a quién qué día vayas a ver este vídeo pero este vídeo va a servir para muchas personas porque vamos a hablar referente al pago de 65 y más para este septiembre porque va a haber pagos de 3.850 pesos 7.700 pesos y hasta de 11.550 pesos pero alto no adelantes el vídeo porque es importante que lo veas de principio a fin para que puedas tú dar alguna explicación a algún adulto mayor o a otras personas que deseen escucharte pero que les des información concreta y verdadera miren estaremos esta excelente noticia para todos los derechohabientes del programa pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y pensionados con discapacidad su pago está próximo a llegar aquí les voy a dar todos los detalles pero es importante que sepan que está programado un operativo de pago para el mes de septiembre para los pensionados bienestar esto se sabe gracias al calendario que da a conocer la secretaría del bienestar cada inicio de año junto con las reglas de operación pregunta que ya se han de estar realizando muchos y muchos de ustedes adultos mayores con información obtenida por los delegados del programa de la pensión bienestar la pregunta es qué día cae mi pago de la pensión bienestar pues miren destacan que el pago caerá en la primera semana del mes de septiembre destacando la fecha 5 de septiembre para ser un poco más exactos donde muy probable inicia el pago pero como en muchas ocasiones y en emisiones pasadas el pago empezaba a partir del primer viernes del mes quedando como fecha posible el 2 de septiembre no son fechas oficiales pero es importante que te quedes al pendiente de publicaciones que comparte la secretaría del bienestar porque es muy probable que el pago inicie este fin de semana con los adultos mayores en su tarjeta del bienestar estamos hablando del fin de semana o sea el principio del mes de septiembre para que lo tomen en cuenta y no se confundan y también pues a muchos de ustedes a muchos de ustedes se les da el aviso por medio de un mensaje de texto a su teléfono donde les llega ya te llegó el SMS de tu pago está en proceso verdad si no me equivoco les llega un mensaje o que les dice tu pago está en proceso por si aún no lo sabes hay una nueva forma donde les llega el aviso a todos los beneficiarios que registraron su número y que no lo han perdido verdad que su pago está por llegar y es a través de un mensaje al número que proporcionaron a la hora de hacer su registro el mensaje que les llega dice lo siguiente tu pago está en proceso pero descuida si el mensaje no te llega como ya lo mencioné anteriormente esta es una nueva forma de aviso de pago por lo que aún presenta algunas fallas y pues en ocasiones no les llega todo pero si les llega su pago y esto genera que no a todos los pensionados les llegue el mensaje además de que muchos pensionados no cuenten con celular verdad miren aquí tengo un calendario porque sinceramente les quiero adelantar algo más espero que hayas llegado hasta aquí no solamente va a haber pagos para lo que es la pensión de adultos mayores sino que también va a realizar pagos en este operativo más bien es un mega operativo de pagos donde van a brindarles su beneficio de apoyo al programa para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras a lo que viene siendo la beca de bienestar para las familias para la pensión del bienestar de los adultos mayores que es de la cual estamos hablando en este momento y también para los que reciben la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad así que aquí tienen toda esta información con lujo de detalles para que ustedes lo tomen muy en cuenta pero hay que poner mucha atención a este calendario para que no se vayan a confundir miren quienes van a recibir pago en septiembre los que van a recibir pago en septiembre son los programas que voy a mencionar programa para el bienestar de niños y niñas hijos de madres trabajadoras recibirán solamente mil seiscientos pesos ok para la beca que es la de educación básica bienestar para las familias ustedes van a recibir pago doble pero esperen no se emocionen no va a ser en septiembre va a ser hasta el mes de noviembre ok para quienes van a recibir también pago en septiembre obviamente es son los pensionados que son los para el bienestar de los adultos mayores y al igual que también pensión para el bienestar de las personas con discapacidad reciben pago en el mes de septiembre ok así que reiterando muy bien este punto para que no vaya a haber malos entendidos están aclarando casi pues al final del vídeo gracias por su atención si llegaste hasta aquí te invito a que te suscribas a este canal y nos sigas también en facebook como convocatorias méxico en la descripción de este vídeo y como en cada que te comparto puedes encontrar el enlace de la info de la fuente de información donde yo les comparto toda esta información tan importante hay que estar muy al pendiente también de nuestras publicaciones y a mí así mismo puedes seguirnos en las redes sociales cuídense mucho y hasta pronto todo